Hola, bienvenidos a los personajes de Virreinato, una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común, buscando lo que nos une por encima de conflictos y diferencias. Un recorrido por los personajes más importantes de cada año de aquel periodo. Ahora me corresponde hablar de 1612. Yo soy Gabriel Gallo, soy abogado corporativo y resido en la Ciudad de México. Año de 1612, Gaspar Pérez de Villagrá. Historiador, poeta y militar criollo nacido en Puebla en 1555, Villagrá destacó por tres aspectos de su vida. Fue un criollo educado en Salamanca, fue soldado en las campañas de conquista del norte del territorio no hispano y fue autor del poema Historia de la Nueva México, representante de un género que perdía relevancia en las letras hispánicas, la épica. Esto lo hace una figura transnacional que tres países, México, España y Estados Unidos, reclaman como suyo. Historia de la Nueva México es una pieza que resulta de mayor trascendencia y estima para Estados Unidos. Relata la reconquista de Acoma y la derrota de los pueblos indios. Su publicación, 10 años antes del arribo de los peregrinos del Mayflower, posiciona a Villagrá como un escritor de indudable primacía cronológica. Fue el primer poema dedicado a la historia de un territorio estadounidense y su temprana colonización. No sorprende la adopción de Villagrá por parte de los intelectuales méxico-americanos y chicanos en los siglos XIX y XX. A sus 43 años ya estaba enrolado en el ejército de Juan de Oñate para la conquista de Nuevo México. Villagrá era un hombre calvo y fornido, de barba canosa y mediana estatura. Como capitán y procurador de justicia de su ejército, realizó para Oñate reclutamientos de soldados y aplicación de castigos a tropas insurrectas. Hacia 1598 participó en la batalla de Acoma, crucial para la conquista del territorio y fue nombrado gobernador de la plaza, cargo que apenas pudo ejercer. Oñate lo mandó a España en varias ocasiones para resolver las controversias que mantenía con el virrey Conde de Monterrey. En 1609 desembarcó con el manuscrito completo de su historia, cuya impresión recibió el espaldarazo de figuras respetadas del ámbito de las letras como Juan de Valdés, Gutiérrez de Cetina y Vicente Espinel, apoyos de gran valor para un autor nobel y novohispano. La edición del libro fue costeada por un librero de Alcalá. La obra se compone de 34 cantos y 11.900 versos en decasílabos. Es una pieza de estirpe más renacentista que barroca, donde el autor aborda los tópicos de la época, la belleza fugaz, la fortuna caprichosa, el amor tirano, la muerte que a todos alcanza y el gusto por las oposiciones y contrastes violentos. Aunque Villagrá fue más valorado como historiador que como poeta, sin duda hizo realidad el anhelo humanista de hacer convivir las armas y las letras. Villagrá fue injuciado por la Real Audiencia de la Nueva España, acusado de ejecutar a dos desertores del ejército y de exagerar ante el virrey la riqueza de los terrenos conquistados. En 1614 fue declarado culpable. Se le privó de sus tierras en Nuevo México y se le desterró de la corte virreinal por dos años. Seguramente su historia funcionó para reivindicar su nombre ante dichas acusaciones. En su último viaje a España logró que le concedieran la alcaldía de Zapotitlán, en Guatemala, pero falleció en el viaje de regreso a América en 1620. Muchas gracias, esperamos que te haya gustado. Nos vemos mañana en los personajes del virreinato. Y no lo olvides, reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y a construir nuestro futuro. Hasta luego.